hola amigas espero que tengan un lindo día miren hoy quiero compartirles esta puntilla que es de una sola vuelta está muy bonita amigas muy sencilla puede servir para servilleta para un pequeño mantel una car una carpetita ya sea redonda ovalada para el diseño que ustedes gusten les voy a compartir el paso a paso y espero que les guste miren amigas aquí en este trozo de tela voy a tejer una muestra para que ustedes puedan ver el paso a paso miren voy a utilizar este hilo cristal un color salmón y voy a usar mi gancho del número 6 voy a empezar aquí en la punta del hilo voy a hacer una cadenita así un poco alargada y voy a empezar aquí en esta parte no voy a empezar justo en la esquina aquí voy a empezar voy a prender mi hebra así la voy a fijar con un punto deslizado así ya la tengo ahora voy a hacer cinco cadenitas son dos tres cuatro y cinco voy a fijar a la tela voy a dejar el espacio que me indiquen las cinco cadenitas miren así otra vez cinco cadenitas tres cuatro y cinco así dejo el mismo espacio así tengo dos casitas de cinco cadenas enseguida volteó la tela y voy a hacer seis cadenitas son dos tres cuatro cinco y seis tomo hebra dos veces y aquí en este medio punto voy a hacer un punto alto doble así otra vez seis cadenitas tres cuatro cinco y seis tomo hebra dos veces y aquí en este mismo medio punto hago otro punto alto doble así otra vez seis cadenitas tres cuatro cinco y seis ahora aquí en este primer medio punto que hice ahí fijo con punto deslizado así voy a voltear la tela no hago cadenitas para avanzar porque voy a hacer medios medios puntos aquí en este primer espacio de seis cadenas voy a hacer seis medios puntos así miren tengo los seis medios puntos avanzo a este siguiente espacio de seis cadenas y otra vez hago seis medios puntos son tres cuatro cinco y seis así miren así vamos a empezar a tejer esta puntilla voy al siguiente espacio de seis cadenas a ver aquí se me sacó un hilito amigas voy a hacer aquí el medio punto ahora avanzo al siguiente espacio voy a hacer seis medios puntos son tres tres cuatro cinco cinco y seis miren así ahora voy a fijar con punto deslizado aquí en este medio punto miren así tengo ya el primer paso ahora voy a hacer tres cadenas tres cadenas y voy a fijar con medio punto aquí en esta parte así volteo la tela y voy a hacer seis cadenas uno dos tres cuatro cinco y seis tomo hebra y voy a fijar aquí en medio de los seis medios puntos cuento tres y ahí voy a hacer un macizo así miren uno dos y tres ahí otra vez seis cadenas tres cuatro cinco y seis tomo hebra y aquí en este espacio voy a contar uno y voy a contar uno y dos dos medios puntos voy a contar uno y dos dos medios puntos y aquí en esta parte voy a hacer un macizo así otra vez seis cadenas son tres cuatro cinco y seis tomo hebra salto dos medios puntos es uno y dos aquí voy a hacer otro macizo así así miren así vamos a distribuir los espacios otra vez seis cadenas son dos tres cuatro cinco y seis tomo hebra y cuento tres medios puntos de estos seis uno dos y tres uno dos y tres aquí hago un macizo así así seis cadenas tres cuatro cinco y seis ahora tomo hebra y voy a fijar aquí en este medio punto que tengo prendido a la tela hago un macizo con este avanzo y fijo con medio punto miren así ahora hago tres cadenitas y fijo a la tela con medio punto así voy a voltear mi tejido y así va quedando ya que tengo esto ahora voy a hacer macizos aquí en este primer espacio de seis cadenitas voy a hacer en esta parte siete macizos es uno 2 3 4 4 5 5 5 6 6 y 7 así miren 2 4 6 y 7 voy al siguiente espacio de seis cadenas y hago siete macizos aquí son 2 son 2 3 3 4 4 5 5 6 y 7 miren así tomo hebra y voy al siguiente espacio y también voy a hacer siete macizos en estos tres espacios de seis cadenas voy a hacer lo mismo que he hecho aquí siete macizos miren amigas ya tengo los siete macizos en cada uno de estos espacios de seis cadenas ya que hice los siete macizos en este último espacio ahora tomo hebra y voy a fijar aquí en el medio punto que tengo prendido la tela aquí hago un macizo y fijo con medio punto así miren así miren ahora para continuar voy a hacer tres cadenas uno dos y tres fijo aquí con medio punto dejando el mismo espacio ahora volteo la tela para empezar esta vuelta voy a hacer dos cadenas tomo hebra y fijo aquí en el primer macizo hago un macizo dos cadenas salto un macizo dos cadenas salto un macizo y en el siguiente hago un macizo así voy al siguiente voy a hacer casitas de dos cadenas otra vez dos cadenas salto un macizo y en el siguiente ahí hago un macizo dos cadenitas, salto un macizo y aquí en el siguiente sobre este hago un macizo miren, así voy a hacer toda esta vuelta dos cadenitas, saltando un macizo siempre así miren dos cadenitas, salto un macizo y sobre este hago una, miren así es toda esta vuelta miren amigas, pues así va quedando en total debemos tener 19 casitas de dos cadenitas, miren es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho y estas últimas dos cadenitas las fijo aquí en este medio punto que tengo prendido a la tela, así lo fijo con medio punto así miren ahora hago tres cadenitas y fijo con medio punto volteo la tela para continuar miren así va quedando amigas esta última vuelta voy a empezar haciendo dos cadenitas tomo hebra y aquí en este primer espacio de dos cadenas voy a hacer tres macizos uno dos aquí en el segundo macizo hago un piquito de tres cadenas fijo así con medio punto y hago el tercer macizo miren así aquí en esta parte ahora hago tres cadenitas tomo hebra salto este espacio de dos cadenas y voy al siguiente aquí otra vez voy a hacer tres macizos son dos aquí en el segundo macizo hago el piquito de tres cadenas así miren así queda ahora hago el tercer macizo así otra vez tres cadenitas tomo hebra salto este espacio o casita otra vez hago aquí tres macizos son dos son dos tres cadenitas y fijo con medio punto así hago el tercer macizo aquí en el mismo espacio miren amigas así va quedando ya con esta última vuelta ahora hago tres cadenitas una dos y tres tomo hebra salto este espacio voy al siguiente y otra vez hago tres macizos son dos aquí hago el piquito de tres cadenas una dos y tres en esta parte aquí fijo con medio punto así tomo hebra y hago el tercer macizo así miren así va a quedar nuestro primer motivo ya terminado otra vez tres cadenitas tomo hebra salto un espacio y voy al siguiente aquí hago otra vez los tres macizos dos macizos aquí en el segundo recuerden es el piquito de tres cadenas así hago el tercer macizo así miren amigas es lo mismo toda esta última vuelta le voy a avanzar un poquito y les muestro cómo terminar esta y cómo continuar el segundo motivo miren amigas pues terminé de hacer todos los macizos de esta última vuelta miren así queda aquí después de que hice los tres macizos hago dos cadenitas igual como cuando empecé esta última vuelta ahora voy a fijar aquí en la esquina así miren lo fijo justo aquí en la esquina y así queda ahora para empezar un segundo motivo voy a hacer lo siguiente miren voy a empezar haciendo tres cadenitas una dos y tres aquí dejo menos espacio igual que como cuando terminé para que no nos quede estirada la puntilla miren así otra vez tres cadenitas y fijo con medio punto tres cadenitas y medio punto a la tela dejando el mismo espacio que me indican las tres cadenitas otra vez tres cadenas y fijo con medio punto así ya que tengo estos cuatro espacios de tres cadenitas ahora voy a hacer cinco cadenitas son dos tres cuatro y cinco voy a fijar donde me indiquen las cinco cadenitas es aquí en esta parte así miren otra vez cinco cadenitas tres cuatro y cinco fijo con medio punto así miren son uno dos tres cuatro espacios de tres cadenitas y los dos espacios de cinco cadenas ahora aquí volteó la tela y voy a empezar a hacer el siguiente motivo hago seis cadenitas son tres cuatro cinco y seis tomo hebra dos veces y voy aquí a este siguiente medio punto y aquí hago un punto alto doble otra vez tres seis cadenitas tengo las seis cadenitas tomo hebra dos veces y aquí en el mismo medio punto voy a hacer el segundo punto alto doble así seis cadenitas tres cuatro cinco y seis fijo con punto deslizado aquí en este medio punto que tengo prendido a la tela miren así vamos a empezar el segundo motivo ahora volteó la tela y voy a hacer seis medios puntos en cada uno de los espacios de seis cadenitas son dos tres cuatro cinco y seis otra vez en el siguiente espacio voy a hacer seis medios puntos son tres cuatro cinco y seis así avanzo al siguiente uno dos dos tres cuatro cinco y seis así ahora aquí voy a fijar con punto deslizado en esta parte así miren ahí está ahora voy a hacer tres cadenitas tres tres cuatro cinco y seis una dos y tres fijo con medio punto así miren voy a voltear la tela y ahora voy a hacer seis cadenitas tres cuatro cinco y seis voy a contar uno dos tres y cuatro 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 medios puntos y aquí voy a hacer un macizo así otra vez seis cadenitas tres cuatro cinco y seis así ahora cuento uno y dos aquí hago un macizo hago un macizo otra vez seis cadenitas tres cuatro cinco y seis tomo hebra salto estos dos macizos y aquí perdón no son macizos son medios puntos así salte dos medios puntos y ahí hago un macizo otra vez seis cadenitas tomo hebra cuento dos medios puntos aquí en este espacio de seis cadenas es uno y dos aquí clavo mi gancho y hago un macizo miren así seis cadenitas tres cuatro cinco y seis ahora estas cadenitas les voy a fijar aquí en este medio punto así ahora voy a hacer puntos deslizados aquí uno dos tres y cuatro aquí para avanzar aquí a este medio punto ahora volteó la tela y voy a hacer los siete macizos en cada uno de estos espacios de seis cadenitas igual como lo hice aquí en esta parte siete macizos miren ya tengo los siete macizos en cada uno de los espacios de seis cadenitas aquí por último tomo hebra y voy a fijar aquí en este medio punto que está prendido la tela hago un macizo con este avanzo y fijo la tela con medio punto miren así hago tres cadenitas y fijo con medio punto así volteó la tela nuevamente y ahora voy a hacer dos cadenitas tomo hebra y fijo aquí en el primer macizo de estos siete aquí hago un macizo dos cadenitas voy a saltar un macizo y en el siguiente un macizo dos cadenitas salto un macizo y así miren voy a hacer las casitas de dos cadenas siempre saltando un macizo dejando un macizo desde un macizo perdón dejando un macizo así miren este lo dejo y en este lo hago espero no confundir las amigas con tantas veces que me trago miren salto este macizo y voy al siguiente otra vez dos cadenitas tomo hebra salto un macizo así miren voy a continuar y les muestro cómo va quedando miren amigas ya hice las casitas de dos cadenas son dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho recuerden que deben ser 19 casitas de dos cadenas aquí hago las dos cadenas y voy a fijar aquí en este medio punto miren así ahora voy a hacer cuatro puntos deslizados para avanzar aquí a la esquina uno uno dos tres en cada una hago un punto deslizado en cada una de las cadenitas y uno aquí en el medio punto que está prendido a la tela así ahora volteo la tela ya estoy aquí en la esquina voy a hacer dos cadenitas tomo hebra y voy aquí a este primer espacio de dos cadenitas aquí voy a hacer tres macizos en el segundo hago el piquito de tres cadenas así tomo hebra y hago el tercer macizo ahora tres cadenitas tomo hebra salto este espacio y voy al siguiente voy a hacer tres macizos uno dos y aquí hago tres cadenitas para el piquito fijo con medio punto tomo hebra para hacer el tercer macizo aquí en el mismo espacio miren aquí en la esquina así nos va a quedar de esta forma voy a continuar haciendo este paso este último paso hago tres cadenitas tomo hebra salto un espacio y en el siguiente voy a hacer tres macizos son dos son dos aquí en el segundo macizo hago el piquito de tres cadenas lo fijo con medio punto y hago el tercero voy a continuar igual como hice en este primer motivo tres cadenitas salto un espacio y en el siguiente hago los tres macizos miren amigas pues ya quedó el segundo motivo aquí está el primero aquí en la esquina aquí para terminar hice las dos cadenitas que hice igual al principio de cada uno de los motivos ahora tomo hebra y voy a fijar aquí en este medio punto que está prendido a la tela así y fijo a la tela con medio punto así miren pues así quedan estos dos motivos como se dieron cuenta aquí en la esquina no deje ningún espacio de separación igual para continuar tejiendo el resto de los motivos en el contorno de lo que ustedes vayan a tejer no vamos a dejar ningún ningún este espacio o casita de separación igual vamos a hacer uno dos tres y cuatro cuatro espacios de tres cadenitas y dos espacios de cinco cadenitas y de ahí vamos a empezar a tejer el siguiente motivo sin dejar ningún espacio de separación amigas pues esto es todo amigas espero que les guste que me regalen algún comentario y compartan el vídeo hasta la próxima